Horas decisivas en este mercado de pases, ¿por qué? Porque Vélez está avanzando muy fuertemente en un futbolista y es el nombre de Rodrigo Piñeiro, Loli, no es la niña Loli, no, es Loli Piñeiro El hombre es uruguayo pero que juega en Chile, en la Unión Española, extremo Jugó en Peñarol, Danulio, Rampla Jr., en el Nashville de Estados Unidos Ahí va a Unión Española donde termina de explotar Y Vélez avanzó fuertemente por Gonzalo Mastriani Ustedes me dirán, ¿qué es Gonzalo Mastriani? Bueno, otro uruguayo que la viene de romper, descocer en el fútbol brasileño En la América de Minas Gerais Se fue a la vez el equipo, ¿no? Descendió, pero hizo muchísimos goles este hombre Hizo algo así de más de 20 goles en una temporada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!